Hola, saludos a todos de nuevo y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso en línea. Y bueno, el día de hoy vamos a ver y aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en cuanto a la estructuración con HTML para poder lograr desarrollar un sitio o al menos la estructura de un sitio como el ejemplo que tenemos en pantalla. Para esto recuerden que en todas las sesiones tenemos indicadas las ligas con los recursos que ustedes pueden usar, recursos descargables, los cuales les compartiremos para que tengan todo el contexto y todo el background de lo que se va a necesitar en cada sesión. Entonces, cabe mencionar y recalcar que el día de hoy únicamente haremos la estructura, colocaremos los elementos necesarios para poder visualizar esta pantalla en HTML, pero obviamente no va a lucir de esta forma porque para eso vamos a necesitar de otra herramienta que mencionábamos que es CSS. Entonces, si vemos que a lo largo de la sesión no luce tal cual como lo que estamos viendo aquí, aquí en el ejemplo, pues es porque necesitamos hacer uso de esta herramienta. Pero, siempre es importante primero tener estructurado perfectamente cuál va a ser todo nuestro esquema de HTML para posteriormente facilitar el aplicarle estilos vía CSS. Así que, como desarrolladores, antes de comenzar a hacer código y de comenzar a escribir tags y demás, todo parte de un análisis previo de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, yo debo de poder visualizar todos los elementos que componen mi sitio web. Ahora, consideremos que mi sitio va a abarcar desde esta esquina hasta la esquina inferior derecha. Es decir, la parte que está en verde, el fondo en verde no lo vamos a considerar, únicamente lo que tenemos aquí visible dentro de ese recuadro. Entonces, yo debo de ver qué elementos conforman este ejemplo, derivado obviamente de los tags que ya conocemos de HTML. Por ejemplo, yo puedo ver que de este lado tengo una imagen, por supuesto, y es una imagen que se puede agregar con un tag que se llama IMG. Puedo ver que aquí también tengo algún texto, podremos poderlo quizá con un párrafo o con un H1 o cualquier elemento de texto que nosotros podamos imaginar. En la parte superior tenemos una barra de navegación, y estos elementos yo los puedo indicar a través de una lista desordenada, con su propio estilo, para poder hacer que se acomoden en forma horizontal. Podría hacerlo con quizá también elementos de texto como span o quizá un div. Hay muchas técnicas y muchas formas de hacer las cosas. Tengo por ejemplo esta parte que es una cajita de cita, o en este caso una presentación, donde yo puedo ver que aquí podría usar por ejemplo un div, esto puede ser un encabezado, una etiqueta del tipo H, esto por supuesto va a ser un párrafo, la parte de la firma es una imagen, ya que es una firma digitalizada, o sea alguien firmó a través de quizá un dispositivo de pluma táctil, y lo exportó como una imagen, entonces este elemento también es una imagen, este podría ser un span, tenemos botones, tenemos de este lado también más botones o links hacia redes sociales, y un bloque más que podría ser un footer, de esta sección en específico, donde yo tengo mis datos de contacto. Entonces, este análisis previo de qué elementos son los que conforman mi template, o mi diseño, o lo que sea que tenga en las manos, me van a servir para poder hacer de una forma más ágil la inserción de los tags necesarios, para desarrollar este sitio. Aunado a esto, recordemos que estamos trabajando con HTML5, y HTML5 nos ofrece toda una serie de tags, que nos permiten agrupar de forma semántica, el contenido que nosotros vamos a desarrollar. Esa forma semántica, se las recuerdo, viene definida por este template. Es un template genérico, pero nos puede servir para visualizar cómo es que cada etiqueta, o qué elemento de mi página representa cada etiqueta. Tenemos por ejemplo el header, la etiqueta header, que me va a permitir agregar un encabezado, la etiqueta nav, que me va a permitir agregar una barra de navegación, la etiqueta article, que me sirve para agregar, digamos, un bloque o un artículo dentro de mi sitio, donde tiene dentro o puede llevar dentro un section, que es para generar una sección específica de ese artículo. Tenemos el bloque aside, que permite agregar contenido lateral, y por supuesto nuestro footer. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, un periódico, podemos ver que esta estructura cumple mucho con esa plantilla que tienen los periódicos para presentar la información, que es un título, un encabezado, tenemos artículos, tenemos bloques dentro de esos artículos y demás. Es algo muy similar. Y si ahora nosotros transportamos esto a nuestro sitio, lo que tendríamos que hacer es pensar en qué parte corresponde corresponde de mi sitio o de mi ejemplo, que tenemos del lado izquierdo, al layout que yo tengo definido por HTML5. Por supuesto, cada uno de estos elementos puede cambiar de posición, puede cambiar de orden, por ejemplo, el footer y el header, pues tienen una posición que es por default lógica, pero las demás secciones pueden cambiar tanto de dimensiones como de posición, lugar y demás. Por ejemplo, la parte de la imagen, donde está mi imagen, podemos ver que cumple con el ejemplo de un aside, es un elemento o un contenido que está colocado en una parte lateral. Después tenemos esta sección de aquí, que es nuestra barra de navegación, y eso cumple con la funcionalidad de lo que tiene que hacer un nap. Ahora, si vemos, este nap va a quedar más corto o va a tener una extensión horizontal más pequeña que el 100% que podemos ver de este lado. Eso no tiene ningún problema. O sea, podemos ajustar todos estos elementos de la manera que más nos convenga. Posteriormente, dentro de este bloque, también tenemos un artículo, que es esta parte de aquí, y podríamos tener nuestro footer de este lado. Esta parte, donde están los botones y demás, podríamos indicarlo como una sección de este mismo artículo. Así como el bloque como tal, que contiene nuestra descripción, la descripción que tenemos de este lado, pues también va dentro de una respectiva sección. Y todo esto envuelto dentro de un bloque que se va a llamar article. Entonces, con este análisis, nosotros podemos ver cómo es que vamos a insertar todo este contenido dentro de un layout de HTML5, que aparte de que nos va a permitir tener de una forma organizada nuestro contenido, va a facilitar que los motores de búsqueda puedan encontrar nuestro sitio cuando ya se encuentre publicado. Entonces, ahora sí vamos a llevar esto a la práctica. Dentro del material que se les compartirá, vamos a tener una carpeta que se va a llamar S2, que es nuestra sesión 2 de HTML, y dentro va a tener las imágenes del template, o sea, el ejemplo de nuestro sitio, el template de HTML5, y una carpeta con un par de imágenes, que son la foto que tenemos de ejemplo, y nuestra firma digital para este ejemplo. Muy bien. Dentro de esta carpeta, vamos a generar un nuevo archivo de HTML, que este no es, es un nuevo archivo de HTML, el cual vamos a llamar, como sabemos, index.html. y vamos a abrir esa carpeta desde nuestro editor de texto. Podemos ver del lado izquierdo que tenemos nuestra respectiva carpeta S2, la carpeta con las imágenes, y nuestro index.html, que se encuentra vacío. Entonces, vamos a comenzar con nuestra estructura principal, que es, si recuerdan, podemos poner HTML 2.5, y cuando le damos tabulador, nos aparece nuestro primer template. Dentro de este, vamos a modificar el título, y vamos a indicarle My Personal Site, como título. ¿Ok? Ahora, voy a colocar este de este lado, y quiero tener a la vista mi template. Recordemos, las secciones de las que hablamos. Teníamos una site, teníamos un div general, que va a contener nuestra barra de navegación, nuestro artículo, con sus dos secciones, un footer, que vamos a indicar aquí, y listo. Entonces, tenemos que partir desde lo general, hacia lo particular. Con esto me refiero a definir primero, los bloques principales, donde va a estar nuestro contenido, y posteriormente, ir insertando el contenido, de cada uno de ellos. Muy bien, con esto tenemos nuestras, dos secciones principales, que vamos a rellenar. Ahora, dentro de la sección aside, podemos ver que tenemos insertada una imagen. ¿Sí? Para poder insertar una imagen, usamos el tag img, y este tag img, recibe dos parámetros por default, que son src, y alt. ¿Sí? El parámetro src, o el atributo src, me sirve para indicar la ruta, donde se encuentra guardada la imagen, que yo voy a insertar, dentro de mi arquitectura. En este caso, nuestra imagen, está guardada en la carpeta img, y tiene el nombre pic.jpg. ¿Sí? Es el nombre que aparece aquí. Cuando nosotros indicamos rutas, debemos tener mucho cuidado, tanto de que la ruta coincida, como de que el nombre, la extensión, las mayúsculas y minúsculas, y demás, también coincidan. Si no, no va a ser posible visualizar, nuestra imagen, o referenciar nuestro contenido, externo. Y además de esto, tenemos el otro parámetro, o el otro atributo, que se llama alt. Alt es un texto, que va a aparecer por default, cuando la imagen, no pueda ser cargada. Es decir, yo puedo insertarle aquí un texto, que diga, profile pic. Y en caso de que la imagen, no pueda ser cargada, por alguna razón, este texto va a aparecer, en lugar de la imagen. ¿Sí? Muy bien. Mosteriormente, tenemos aquí, nuestro pequeño bloque, donde viene el nombre, la profesión, y algún texto adicional. ¿Sí? Aquí entra otro concepto, que es muy importante, que se llama, desarrollo por componentes. ¿Sí? ¿A qué me refiero, con desarrollo por componentes? Yo simplemente podría poner este bloque, o sea, todas estas líneas de texto, cada una en un respectivo span, o en un P, o en un div, o en algo que pueda contener texto. Sin embargo, eso me va a dificultar un poco, el crear los estilos requeridos, para que se vean de esta forma, al momento de estar trabajando con CSS. ¿Sí? o por ejemplo, y guardarlo en un solo div, en un div de este tipo. De esta forma, cuando veamos CSS, y veamos lo que son anidaciones de estilos, podremos apreciar que, es más fácil crear estilos, cuando un elemento está agrupado en un componente, a cuando solo son elementos sueltos, como que dentro de nuestro HTML. ¿Sí? Entonces, para esto, vamos a crear un div, y dentro de ese div, vamos a insertar, lo voy a colocar como un H4, ¿Sí? Que dentro dice, el nombre de nuestro personaje, que es, Ash Mawi, Sammy. También voy a agregar un H5, que dice nuestra profesión, y este va a indicar que es, UX, Developer, Diagonal, Wordpress. Y por último, este lo voy a colocar como un spam, porque le voy a colocar estilos, muy particulares, y dice, Freelance, Available. Y con esto, ya tengo hecho mi componente, de, la info de mi perfil, ¿Sí? Para, recordarles un poco, de cómo es que se generó esto, de forma automática, recordemos que, con mi plugin de Emmet, dentro de mi Sublime, yo puedo indicar, anidaciones de elementos, con la sintaxis, que me brinda el plugin como tal, por ejemplo, en esta línea, yo estoy indicando un div, y con el signo mayor que, estoy indicando que va a tener, una serie de, elementos o nodos, hijos, ¿Sí? El primer nodo, va a ser un H4, y con las llaves, yo estoy indicando, que dentro va a tener el texto, bueno, el nombre de nuestro personaje. Si yo uso, el operador más, lo que voy a generar, es un elemento hermano, dentro de mi mismo div, es decir, un hermano del H4, que en este caso, sería un H5, con el texto, yo he developer, etcétera, etcétera. Y le estoy agregando, un hermano adicional, con el mismo operador más, que va a ser un span, con el texto, freelance available. Entonces, cuando yo doy un tabulador, al final de mi línea, lo que me genera, es un div, con tres nodos dentro, que son, los elementos que yo indiqué, desde mi, sintaxis. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden regresar, a las sesiones anteriores, donde di una explicación, general, de cómo usar, nuestro plugin de Emmet, para perfeccionar, nuestra técnica de desarrollo. Muy bien. Con esto ya cubrimos, los elementos que conforman, la parte izquierda, de mi, de mi sitio web. Ahora vamos con, la parte derecha. Esta tiene un poco más, de elementos, y vamos a irlos haciendo, uno por uno. En primer lugar, dentro de este bloque, podemos ver que, lo que tenemos, es una barra de navegación. Esa barra de navegación, nuestro tag, según la semántica, de HTML5, nos indica que es, nav. Entonces, dentro de nuestro div, vamos a insertar un nav. Y ese nav, a su vez, debe de tener dentro, los elementos, que van a conformar, mi navegación. Estos elementos, la forma más práctica, que hay de ponerlos, es dentro de una, lista desordenada. ¿Por qué? Porque a través de CSS, yo puedo, hacer que se visualicen, de forma horizontal, y además, pues ya me contiene, como que ciertas, ciertos elementos, por default, o ciertos estilos, que yo voy a poder aprovechar, junto con mi CSS. Ahora, si lo vemos, tenemos seis elementos, que conforman, mi barra de navegación. Entonces, voy a indicar un LI, por seis. ¿Sí? Y listo. Con esto, ya tengo mis LIs. Vamos a rellenar el contenido. La primera sección, dice Welcome. La segunda sección, dice Profile. La tercera, Resume. La cuarta, Portfolio. La quinta, Blog. Y la sexta, Contact. Ahí lo tenemos. Esto es todo lo que conforma, mi barra de navegación actual. ¿Sí? Únicamente, una lista, con una serie de elementos, que yo voy a convertir, en mis respectivos, elementos de navegación. Posteriormente, acordamos que, teníamos todo un artículo, que está dividido en dos secciones. Entonces, vamos a insertar nuestro tag, Y dentro de este article, yo voy a tener dos sections. ¿Sí? La primera sección, me muestra, un bloque de cita. Es decir, un elemento, donde yo puedo insertar, pensemos, por ejemplo, en un blog. ¿Sí? El contenido de un blog, lo podemos insertar, en un bloque de cita. Este bloque de cita, está definido por, el tag, block, quote. Block. Quote. Este elemento, de HTML. ¿Sí? Al igual que cualquier otro elemento, pude haber usado un div, podría usar, quizá un div sería lo más genérico, pero un block quote, me permite conservar, semántica dentro de mi, dentro de mi estructura de HTML. Una vez que tenemos nuestro blog quote, vamos a insertar el contenido, que sería un h1, y este h1 dice, hello, I'm UI UX Developer, diagonal, HTML. Muy bien. Con esta parte ya tenemos el texto, sin embargo, aquí podemos apreciar, de hecho, este podría ser más bien un h2. Podemos apreciar que, la palabra HTML, tiene un estilo diferente, a lo demás que está en el texto de aquí. Entonces, lo que deberíamos de hacer, es insertarlo, o aislarlo, propiamente dicho, seccionarlo, dentro del mismo, contenedor de mi h2. Y para eso, es que yo puedo usar, el tag, span. Cuando yo uso un span, no rompo con, el flujo de HTML, ya que es un elemento en línea, pero si me va a permitir, agregarle un estilo muy particular, a este pequeño fragmento, del texto que tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos nuestro título, viene nuestro párrafo, y este párrafo, pues va a tener un texto, bastante amplio, que es nuestra descripción. Le vamos a poner 25 palabras, y con esto, nos genera, texto simulado, que puede representar, lo que está de este lado. Muy bien. Adicional a esto, tenemos dos bloques, dentro de, o dos elementos, dentro de, nuestra sección. Uno es este pequeño símbolo, de cita, y el otro es la firma digital, que ponemos en nuestro, currículum. La firma digital como tal, simplemente va a ser una imagen, cuya raíz, o referencia, va a estar en, img, diagonal, signature, punto, png. ¿Sí? Y, en el texto alternativo, vamos a ponerle, profile, signature. Eso por la parte de, la firma, y para la parte de este, elemento que está aquí. Esto lo vamos a desarrollar, pero con unas propiedades, muy particulares de CSS. Entonces, por el momento, no lo vamos a declarar, únicamente vamos a dar, recordar que existe, en ese lugar. ¿Sí? Y, nuestra siguiente sección, va a tener, dos diferentes componentes, uno son, botones de acción, uno es para generar, una contratación, el otro para descargar, este perfil, y, el otro bloque, es, mis redes sociales. ¿Sí? Entonces, yo debería, separar ambos, en un componente especial, cada uno. ¿Sí? Con la finalidad, de poder estilarlos, de forma más ágil. Entonces, vamos a crear, dos componentes, o dos bloques, uno va a ser, el de los botones de acción, y el otro, el de mis, redes sociales, que están aquí. ¿Sí? Así que, esta sección, va a tener, div, punto, perdón, va a tener un div, y, este div, dentro, va a tener, dos, botones. ¿Sí? El primer botón, es el botón, que dice, hire me, y, el segundo botón, es el que dice, download. Aquí también, viene otro tema interesante. Estos botones, tienen insertados, dentro, un par de íconos. ¿Sí? Estos íconos, igual los vamos a insertar, o los vamos a definir, a través de, CSS. Por lo que, por el momento, no nos vamos a preocupar, por ellos. Y, después de esto, tenemos nuestra sección, siguiente, donde tenemos, tres, seis, nueve botones, o nueve elementos, de redes sociales. Esta sección, también la vamos a desarrollar, con una técnica diferente, que son los, Glyph Icons, y los vamos a ver también, a continuación. Los, pueden ser nuestros, Glyph Icons, pueden ser nuestros, Google Fonts, o puede ser cualquier, fuente externa, que vamos a usar, para insertar íconos, de forma, ágil y sencilla. Sí. Entonces, únicamente, vamos a dejar indicada, la sección. Y, en el siguiente video, veremos cómo insertar, estos elementos. Por último, una vez que terminamos, nuestro artículo, vamos por, nuestro, footer. Sí. Este footer, tiene dentro, todos los datos, de contacto, y podemos ver, que están divididos, en dos subsecciones. Tenemos un bloque, de este lado, y tenemos otro bloque, de este lado. La lógica, nos llevaría a pensar, o de primera instancia, podríamos pensar, que lo que vamos a tener, son dos secciones, o dos subsecciones, y dentro, las vamos a rellenar, con cada uno, de estos datos. pero, la forma más fácil, de hacerlo, sería, en vez de eso, generar, un componente, que me contenga, tanto la etiqueta, como el valor, de esa etiqueta, y después, ese componente, replicarlo, tantas veces, como sea necesario, para posteriormente, aplicarle, el estilo, con CSS, suena un poco confuso, quizá, pero vamos a verlo, en acción, yo voy a crear, un componente, que se llame, que va a ser, un div, perdón, y este div, dentro, va a tener dos cosas, una va a ser, un span, que va a tener, el texto, de mi, componente, o sea, la etiqueta, que está a este lado, de hecho, más bien, podremos usar, un elemento, del tipo B, y, además, va a tener, ahora sí, un span, si, el elemento, del tipo B, me permite, insertar, por default, texto, que va a estar, en negritas, la B, refiere a, entonces, por ejemplo, dentro de esto, yo podría tener, email, y por default, va a quedar, en negritas, y posteriormente, voy a tener, info, arroba, your domain, dot com, entonces, lo que va a suceder, es que voy a tener, un texto, en negrita, y un texto, con, un espesor, de fuente, voy a replicar, este, para cada uno, de mis casos, tendremos, phone, que es, 012, y un, 3456, guión, 7890, tenemos, date of birth, november 24, november 24, y así sucesivamente, con cada uno, de nuestros elementos, ¿sí? vamos a tener, elemento, address, el elemento, website, y los idiomas, que, habla nuestro personaje, eventualmente, este personaje, pues se debería, de convertir, en nosotros, y deberían, de ser los datos, que, nosotros mismos, o más bien, que corresponden, a nuestra persona, la dirección, mi texto, y mis idiomas, que son, ingles, french, y german, muy bien, esto, complementa, todos los elementos, que, mi footer, debería de tener, de esta forma, dentro de este, html, yo ya tengo, todos los elementos, que conforman, mi sitio, que tengo aquí, de ejemplo, sin embargo, cuando lo visualicemos, vamos a ver, nuestro index, vemos que, efectivamente, está nuestra imagen, y están todos, y cada uno, de los elementos, que nosotros indicamos, pero, pues, no parece, o no se ve, no luce nada, como lo que tenemos aquí, salvo por la imagen, si, no nos preocupemos, esto es únicamente, la estructura, de html, y aquí es donde, va a entrar en juego, nuestra siguiente herramienta, que es, CSS, CSS, nos va a permitir, que todo esto, que tenemos aquí, luzca, como debe de lucir, con base, en este ejemplo, que tenemos, en este lado, así que, básicamente, esta es la forma, en la que nosotros, vamos a ir estructurando, nuestros sitios web, lo primero, que debemos hacer, es, analizar, cómo está formado, nuestro sitio, qué elementos, son los que lo conforman, cómo podemos, asignar cada uno, de estos, a las distintas etiquetas, de html, que yo conozco, y posteriormente, esa estructura, y ese análisis, trasladarlo, al código, html, correspondiente, si, para ello, nos vamos a basar, en todas las, etiquetas, que ya conocemos, y, pues, vamos a hacer, el desarrollo, como tal, de la estructura, que tenemos aquí, así que, por la parte de html, los básicos de html, tenemos todo lo necesario, para poder seguir avanzando, y, nos vemos en la siguiente sesión, para ver, cómo es que vamos a, transformar todo esto, con css, no se pierdan, el siguiente vídeo.